¡Hey! Muy buena gente de acá, NarutoLob999 en un nuevo gameplay de Skyrim. Y bueno gente, vamos a continuar con esta serie, que bueno, no es una serie, sería como un gameplay ocasional, pero que realmente a la gente le gustó mucho. Así que vamos a subirle el volumen. Ahí. Y perfecto. Acuérdense de que en el último gameplay nos dieron para elegir si ir como con este tipo o con el otro. Sería como con Harvard, algo así se llamaba. Que sería los Imperiales y nos elegimos unir a los Capas de la Tormenta, por eso tenemos... Bueno, yo tengo el Imperial porque me parecía que era mejor. Así que vamos a hablar con este tipo que nos faltaron un poco de hablar con él. ¿De veras cree que debería unirme a los Capas de la Tormenta? Como deberían hacerlo todos los verdaderos hijos de Skyrim. Deberías venir conmigo a Ventalia y unirte a la lucha por liberar a Skyrim. Hoy has visto el auténtico rostro del Imperio. Si alguien sabe qué significa la venida de los Dragones, es Ulfric. Eso espero. Skyrim necesita gente como tú que luche por liberarla. Vamos, mejor nos ponemos en marcha. Y el tipo nos decía que no nos sigamos, pero yo realmente soy con un pollito en este juego y no sé hacer nada. Así que lo vamos a seguir para ver a dónde va. A ver, vamos a seguir. ¿Ves esas ruinas de allí? ¿Qué? ¡Uh! ¡Qué lindo! No consigo entender cómo mi hermana es capaz de vivir a la sombra en ese lugar. Es que realmente es hermoso. Uy, es que se me rompió... El otro día... ¡Ay! El otro día se me rompió el micro. Y entonces... Hola. ¿Todo bien? A ver, vamos a seguirlo. Y bueno, gente, acuérdense de que este juego también es uno de los que me gusta mucho. Y que tuvo bastantes visitas en tres días. Me parece que tuvo 30 visitas allá. Y o sea, a mí me gusta mucho subirlo y se ve que la gente también. Así que, bueno. A ver, vamos a seguir a Rallof. ¿Qué es eso? Me parece un minuto con una piedra. A ver. Vamos a ver qué es. Sigamos. Eh, mira, encima justo vamos acá. Oh. Qué hermoso. ¿Eh? La piedra del guerrero. Los que estén bajo el signo del guerrero aprenderán el combate un 20% más rápido. Solo puedes tener... Ah, una sola. Va. La piedra del mago. Los que estén bajo el signo... Magia no me interesa mucho. Y la piedra del ladrón. Uh, este me gusta bastante. Los que estén bajo el signo del ladrón aprenderán la magia de un... Y yo diría que me vaya a la piedra del ladrón. O sea, el sigilo es lo mío. Vamos a empezar con la piedra del guerrero, ya sé. Porque la otra vez conseguimos bastantes cosas y... Y quiero seguir siendo guerrero. Pero tal vez después... Bien. Estas estrellas te llevarán al honor y la gloria. Uh, cómo mola. Bueno, que realmente... Después, si me apetece, me voy a poner la piedra del sigilo. Así que vamos con este tipo. Seguimos. Acuérdense de que la última vez me puse el arco. Uh, que matamos a un oso con un headshot. Y después vi el gameplay de... Que dije de que realmente quedó bastante tonto. Porque cuando le metí el headshot con la flecha... Dije, uh, headshot con la granada. Como si le hubiera tirado un granadazo. Y quedó horrible. Realmente, discúlpenme. Me entusiasmé. Ese que era una granada y era una flecha. Recuerda, esto no es territorio de los capas de la tormenta. Si nos anticipamos a las noticias de Hellman, estaremos bien. Siempre y cuando no cometamos ninguna estupidez. Ok, nos dice que esto no es territorio de los capas de la tormenta. Déjame hablar así. Y... Y que básicamente tenemos que tener mucho cuidado. Me encanta este juego. Miren la vista. Realmente increíble. Ahora vamos a seguirlo. Vamos, Roloff. Corramos. Vamos, Johnny. ¿Qué pasó? Uh, uh, un lobo, un lobo. Uh, qué bueno que es este, tío. A ver, vamos a agarrar la piel. Yo voy agarrando todo así por si acaso. Por si alguna vez lo llevo a necesitar. Porque realmente no sé qué hacer en este juego. No tengo idea. No tengo idea de lo que estoy haciendo. Me estoy moviendo. Me parece que lo perdí a Roloff. Ahí está. La Roloff. Espera que le vamos a preguntar la última cosa. Un dragón vivo. ¿De verdad? ¿Cómo puedo unirme a los capas de la tormenta? La capital de Ulfric está en Ventalia. Al noreste de aquí. Deberías hablar con Galmar Puño de Piedra. Puño de Piedra. Es quien se encarga de los nuevos reclutas. Me aseguraré de recomendarte si llego a Ventalia antes que tú. Ok. ¿Ese dragón estaba de nuestro lado? Difícilmente. No creo que ni siquiera Ulfric pueda sacarse un dragón del bolsillo. Afortunadamente para nosotros atacó cuando lo hizo, ¿verdad? No tenía muchas ganas de que el verdugo imperial me afeitase. Yo tampoco. Ajá. A ver. Venga. Vamos. Me convendría seguir caminando. No quiero toparme con imperiales que sepan lo que ha sucedido en Jeltsin. A ver. Vamos a seguir. Uy. Mi celular. A ver. Dale. Vamos. Vamos. Este tipo parece muy duro. ¿Qué es lo que hay? O sea, miren los músculos. Miren la cinemática de los músculos. Uy. Acá se ve que llegamos a la aldea. Esto es como una aldea. Y otra cosa que también dije. De que aparte de todo esto de la misión secundaria. Me compré los tres DLC. Que serían... Dragonborn. Dunward. Y... Y Herfire. Y... Y de repente me dijeron que Herfire no es como un DLC de aventura. Todo eso. Es que como crearse casas. Tener hijos. Casarse. Realmente parece muy, muy bueno. Así que... Apenas puedo y me de la opción lo voy a probar. A ver. ¿Quién es esta chica? Me dice que tengo que hablar con ella. Pero yo lo voy a esperar a Raroff para acá. Acá está él. Hola. Hola. Hola, ¿todo bien? Acá. Hermana. Es tipo, no sé si es transexual o algo. Uy. Lo puedo robar. ¿Estás herido? ¿Qué ha ocurrido? ¿Y quién te acompaña? ¿Alguien de los nuestros? No. Soy imperial, ¿no ves? Pero sí un amigo. De hecho, le debo la vida. Sí. Te salvé. ¿Algún lugar donde podamos hablar? No sabemos cuándo se enterarán los imperiales de lo sucedido en Helgum. ¿Pero qué nos va a ver acá? O sea, estamos en medio de una aldea. Tienes razón. Sígueme. Espera. Ven un momento. Necesito tu ayuda. Mi ayuda. ¿Qué ocurre, mujer? ¿Es Ben está otra vez borracho? Ja. Jod, ven aquí. Hola. Acabas de llegar a Cauce Boscoso. Si buscas trabajo, ve a ver a Jod a la cerradero. Sí. Sí. A ver, voy a dejarlos hablar. Porque realmente quiero enterarme de lo que pasa en esta campaña. Yo me entiendo, voy a ir agarrando las cosas. Que tengo una charla familiar. ¿Me dejas ver tu hacha? ¿A cuántos imperiales has matado? ¿En serio conoces a Ulfric Kappa de la torre? ¡Uh, un niño! Silencio, Froznar. No tenemos tiempo para juegos. ¡Uy! Ve a vigilar la carretera del sur. ¡Hola! Avísanos si ves que vienen soldados imperiales. Venga, mamá. Quiero quedarme a hablar con el tío Ralo. Mírate. Eres casi un hombre. Antes de darte cuenta, serás tú el que esté combatiendo. Justo. No te preocupes, tío Ralo. No dejaré que esos soldados te encuentren. Qué niña tan... tan increíble. Me gustaría que mi hijo fuera así. Me voy a sentar. Ahí. Perfecto. Uy, lo puedo robar. Sobre Ulfric eran ciertos. Los imperiales nos tendieron una emboscada en cruce de agua oscura. Como si supieran exactamente dónde estaríamos. Eso fue... Hace dos días. Nos detuvimos en Helgen esta mañana. Y creí que aquello era el tiempo. Nos alinearon frente al tajo del verdugo y empezaron a cortar cabezas. Pues solo cortaron una. ¡Cobardes! No os harán concederle a Ulfric un juicio justo. Traición por luchar por tu pueblo. Entonces todo está bien sabría la verdad. De la nada. Un dragón atacó. Sí. ¿Es decir, un dragón? ¿Vivo? ¿Real? Casi no podría creérmelo ni yo mismo. Y estaba allí. Por muy extraño que parezca, estaríamos muertos si no fuera por ese dragón. En medio de la confusión conseguimos escabullirlos. ¿En serio somos los primeros en llegar a cauce boscoso? Por lo que yo sé, hoy no ha venido nadie por la carretera del sur. Bien. Quizá podamos descansar un rato. Odio poner en peligro a tu familia, Gerdwell, pero... Bobadas. Tú y tu acompañante podéis quedaros aquí el tiempo que necesitéis. Ya me encargo yo de los imperiales. Los amigos de Rallof son amigos míos. Aquí tienes una llave de la casa. Quédate tanto como quieras. Si hay algo más que necesites, dímelo. Uy, perfecto. Acá parece que nos dan con materiales. Bueno, materiales, pero... Tenemos zanahoria. Vino, pan... Vamos a agarrar todo por ahora. ¿Eh? Ah, bueno. Voy a tener que agarrar la una. ¡Uhú! Perfecto. Hay algo que podrías hacer por mí. Por todos nosotros. ¿Qué? ¿Qué pe... Necesita saber si hay un dragón suelto. Cauce boscoso está indefenso. Tenemos que avisar al Jarl Valgruf en Carrera Blanca para que envíe tantas tropas como pueda. Si haces eso por mí, estaré en deuda contigo. ¡Oh! Gracias, hermana. Sabía que podía contar contigo. Ok. Debería volver al trabajo antes de que me echen en falta, pero... ¿Escapó alguien más? Consiguió Ulfric. No te preocupes. Estoy seguro de que huyó. Un dragón no basta para detener a Ulfric capa de la tormenta. Esta gente tiene la aldad, pero la aldad pura. Hablaré donde está todo. Hmm. ¿Quieres decir que les ayudarás a beber el agua miel? Buena suerte, hermano. Ya nos veremos. Ok. No te preocupes por mí. Sé cómo pasar desapercibido. Ok. Parece que nos vamos a ir a la casa de esta chica. Pero ella nos pidió que hablemos con... Bueno. Que ella nos pidió que hablemos con el Jarl Valgruf. Que parece que está en Carrera Blanca. Que sería como una ciudad un poco más grande que esta. Y voy a extra... Este juego realmente me está encantando por ahora, eh. A ver. Acá tengo... Vamos a coger Col. Coleth. De Bruselas. Ahí. ¿Qué has encontrado? ¡Hola! ¡Vaya! Ojalá yo lo hubiese visto antes. ¡Qué su... Papá dice que... ¡Qué chica tan mona! Hola. En cauce boscoso no recibimos nuevos visitantes todos los días. Uy. Este parece un tipo duro a mí. Mira cómo... Mira. Mira. Uh. Me está mirando. ¿Te crees duro? ¿Necesito ayuda en la forja? Pues de hecho sí. ¿Qué te parece? Pero cómo me está mirando. Miren los ojos. Aquí tienes todo lo necesario. Adelante. Oh. Me parece muy duro este tipo. A ver. Tengo que usar el banco de trabajo. Usa los bancos de trabajo para mejorar las armaduras. Todas las armaduras tienen materiales. La calidad de mejora dependerá de tu habilidad en la herrería. Parece que necesito... Lo que necesites. Por Izmir. Si algo es simple y resistente, yo puedo forjarlo. A ver. Necesito hacer una daga. Entonces, el soporte para cortar el pelo se utiliza para convertir las pieles de los animales en cuero. Y para cortar este en tiras. Tanto el cuero como las tiras son necesarios para poder crear armas y mejoras. A ver. Está bien. Vamos a poner tab. Y acá... Oh. Acá como que... Ah. La piel del lobo y la piel del oso. Oh. Vamos a... Hacer cuero. Ahí. Sí. Y ahora vamos a hacer lo que nos pidió el tipo. Que sería usar la fragua. La forja se utiliza para crear armas y armaduras a partir de materias primas. Está bien. Vamos a hacer una daga. Que es lo que nos pidió. Sí. Buah. Este tío, mira, es muy duro. Aquí tienes la daga. No está mal, pero está un tanto roma. ¿Qué te parece si la afilas? Solo necesitas un poco de metal y esa piedra de afilar de ahí. Ok. De acuerdo. Así que vamos a afilar la daga. Estamos aprendiendo básicamente acá todo. Quiero completarme todos los tutoriales. Usa la piedra de afilar para mejorar armas. Todas las mejoras requieren materiales específicos que puedes comprar o encontrar en el mundo. En todo el mundo, sí. Daga de hierro. Bueno, fabricar. Acá. Ahora lo mejoramos. Ahí, perfecto. Llevele la daga de hierro templada a Albor. A ver. Vamos a llevarla. Acá. Hola, Albor. Aquí. Curte algo de cuero. ¿Puedo ayudarme un rato más? ¿Qué te parece si fabricas armaduras? Empieza por curtir algo de cuero en el soporte. Está bien. Así que tenemos que curtir el cuero. Sería como hacerlo. Uy, no. No, no, no. Ahí. Perfecto. Varios. Cuero. Con piel de lobo que matamos. Toma el cuero. Lo que necesitas. Esta debe ser la hija. Que muy... Uy, que linda. A ver. Wow, wow, wow. Este es muy duro. Sería mi compañero. Muchas armas y armaduras requieren de cuero para correas, tinchas y ese tipo de cosas. A ver si puedes elaborar un yelmo de piel. Aquí tienes el resto de los elementos necesarios. A ver. Vamos a forjar una... Bueno, vamos a hacer una armadura. A ver. Una coraza. No. Escudo, botas... Acá. Botas de piel. Buenas. Buenas. De buena calidad. ¿Estás buscando nuevo acero? ¿Eh? ¿Prefieres atacar sigilosamente? Tengo dagas muy buenas por si... Sí, el sigilo. Lo que... Agarrar mi sigilo y lo destrozo. A ver. Tengo que hacer... Un... Escudo de piel. Yelmo acá. Un yelmo de piel. Ah, sí, sí, sí. Unas botas. Lo que necesitas es hierro o acero. Déjales a los elfos esas cosas exóticas de elfos. Oh. Racista. Un yelmo de piel. Debería contratarte como mi asistente por esta tarifa. Bueno, dame dinero. Vamos a ajustarla mejor. Lleva estas piezas de cuero a ese banco de trabajo de ahí. Bueno. A ver. Tenemos que templarlo. Sería como hacerlo mejor. Yelmo de piel. Bueno. De buena calidad. Ahí. Listo. ¿Tú vas? ¿Necesitas algo? No. Nada. Toma. He temblado el yelmo de miel. De miel. De miel. En tu oficio y en un futuro sobre... ¿Por qué no te quedas tú con esa daga y ese yelmo? Tal vez cuando estés forjando acero de la forja del cielo, te acuerdes de mí. La forja del cielo. El tipo. A ver, ¿qué tenés a la venda? Cascos, espadas... Los objetos que hay por encima de la línea divisora pertenecen al vendedor. Los que hay pertenecen al ti para comprar... Oh, puedo vender. Oh, entonces voy a venderle esas cosas. Pongo a venderle esta daga. Oh, y gano dinero. En estas botas. Y el yelmo. Que realmente no lo voy a usar porque son armaduras ligeras. Así que bueno. A ver. Uy. Este yelmo es el que aparece en la... Aprendí esto porque lo vi en los tutoriales. Este yelmo es el que aparece en la... En esto de la... ¿Cómo se dice? Ah, sí. En la... Los doy y no me sale. En el trailer. Eso. Uy, me lo voy a robar. Soy un ladrón. A ver. Nadie me ve, nadie me ve. ¿Dónde está el yelmo? No, se me cayó. ¿Dónde está? Acá está. A ver. Vamos a llevarnos a un lugar en el que no me vean. A ver. Me siguen viendo. No. No. ¿Dónde está? O sea, no... Estoy poniendo tiempo como tonto. Ahí, perfecto. Ahí, perfecto. Ya tengo el yelmo. Ahora solo tengo que ponérmelo. A ver, ¿dónde está? Yelmo, yelmo. Acá. Uh. Encima es pesado. Oh, qué duro que estamos. Somos muy duros. Muy duros. Sentadillas. Me entrenamos. A ver. Vamos a ir para la casa esta de... ¿De dónde está la casa de donde me dijeron que me iban a cuidar todo eso? Uy. ¡Saltá! Ahí. Perfecto. A ver, acá. Casa del Hodyher. Esta es. A ver. ¿Entramos? No, estoy acá. Y me voy a llevar todo, todo, todo. Porque, bueno, me dijeron que lo de ellos era mío. Así que, bueno, me voy a llevar todo. Si lo de eso es tuyo. A ver, para abrir. Vamos a agarrar esto. Nos llevamos. Apa, ajo. No, agarré esas cosas que no sirven. El país asesino echa muscado. Esto lo vamos a sacar. Fuera. Ahí. Y... ¡Uaaaa! Ahí, perfecto. Queso de... No sé qué. Oreja de elfo. ¡Uy! Oreja de elfo. Asesinan elfos. Asesinos. Listre de ajo. Conejo. Faisan. ¡Eh! No sé si existe el Faisan en la vida real. Así que viste un dragón. Dime. ¿Cómo era? ¿Tan grande como una casa? Yo lo veo mucho más grande que eso. Mucho más grande que eso. Tan grande como lo que ha pasado. Madre mía. Eso sí que sería digno de ver. No es que quiera ver uno. Ya me entiendes. Sí, sí. Espero que el dragón se mantenga alejado de aquí. Una daga. Que realmente parece mucho mejor que la que tengo. Lucha o mueve. Cogemos todo. Todo porque todo acá nos puede servir. Pues, está bien. Estoy haciendo eso. Malditos imperiales descreídos. ¿Qué tal os te guíe? ¿Cómo puedo llegar al carrer de la barca desde aquí? Solo tienes que dirigirte al norte. No tiene pérdida. Es la capital de la comarca de Carrera. El Jarl Valgruf aún no se ha decantado por ningún bando. Así que al menos no te toparás con nadie del imperio durante el camino. Ah, dice del bando como si... Es que como que... Como que ni por los imperiales ni por los capas de la tormenta. Qué oleoso. Oh, esto no le voy a llevar. Vestido amarillo. ¡Uh! Esto es algo del DLC. Esto es algo por si tengo hija le puedo regalar cosas. Así que lo vamos a agarrar. Para cuando nos sirva en el DLC. Bolsa de monedas. Sombrero. Poción de regateo. Flor y Yoler. ¡Uy! A ver. Mesa auxiliar vacía. ¡Uy! ¡Oro! ¡Oro! Soy adicto al oro. A ver. Vamos a agarrar más oro. Y... Con gusto te ayudaré como me sea posible. Sí, sí. Me está ayudando bastante. Gema de alma. Eso no sé para qué sirve. Pero yo lo estoy llevando todo por las dudas. Vino. Acá tengo vino. Y... No puedo llevar nada más. Les vamos a mostrar a esos perros descreídos a quién pertenecen estas tierras. Pues vamos a dormir. No sé si... Si me hace bien dormir. Ah, como que las horas quiero dormir. Entonces serían nueve de la noche. Vamos a dormir hasta acá. A ver. Y ahora estamos pasando el tiempo. Siete. Seis. Cinco. Dos. Uno. Y bueno. Vamos a seguir. ¿Qué tal los de guía? Descansado. Bueno. Vamos a ir. Ahora lo que quiero hacer. Ya que no tenemos ninguna misión secundaria activa. Esto ya seguiría siendo como la especie del prólogo. Ya que no tenemos ninguna misión secundaria activa. Yo quiero ir a ese lugar donde me decían que... Puedo hablar con el Shard. Y así empezar a completar las misiones principales. Y ahí vamos a desbloquear las tan deseadas misiones secundarias. Que es lo que básicamente voy a centrar. Y bueno. A ver. Carrera blanca. Esto sería... Me parece... A ver. Mapa mundial. Mapa mundial. Los lugares que hayan descubierto tienen iconos clarómetros. Los que solo hayas oído hablar tengan iconos oscuros. A ver. Esto es carrera blanca. Y tenemos que ir ahí. Hablar con el Shard de carrera blanca. Así que... Vamos yendo. A ver. Generalmente el trayecto es hermoso. Bien. Miren el agua. Miren el realismo. A ver. Uy. Esto. Recoger salmón. Vamos a agarrar la comida. Que es lo que más nos sirve. Y... Bueno. A ver. Vamos yendo. Baja. Después también me dijeron que había como diferentes gremios. Era como... Yo de los únicos dos que... Dijeron que había millones, pero millones, millones. Los únicos dos de los que voy a hablar hasta ahora fue... Fueron... Uno que se llamaba la hermandad oscura. Y otro el... El gremio de los ladrones. Salvo... Sí. El gremio de los ladrones se llamaba. A ver. Vamos a seguir yendo. Que parece que queda bastante cerca el carrera blanca. Voy a dar una de las flores del camino porque me sirve... No sé. En algún momento me servirá. Si no lo pondrían. Si no, no lo pondrían para agarrar. A ver. Vamos a seguir yendo. Uy. Pensé que se ponían a agarrar. ¡Uh! Eso es. ¡Uh! Es quince veces más grande que... Que donde estábamos. Así que vamos a ir... ¡Ah! ¡Eh! Un... Un ciervo. Dijeron que el ciervo daba carne... Y cosas así. Y... ¡Headshot! ¿Eh? Apenas le saqué vida. Apenas le hice un rajuño. Pues podemos abordar nuestra arma. A ver. Corremos. ¡No! Necesito... También me habían dado pociones de aguante... Pero por ahora no las quiero usar. A ver. ¡Uh! Ahí ven como un molino. Sigamos. Vamos. ¡Uh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando ahí? ¡Uy! Vamos a sacar un arma. ¿Qué es ese monstruo? Gigante. ¡Uy! Eso es lo que el tipo nos dijo de los gigantes. A ver. Toma. Arquería aumenta. ¡Ja, ja, ja! ¡Dios mío! Ahí la... ¡Hola, Ela! ¿Eh? ¿Qué es un hermano de escudo? No, ni idea. ¡Oh! ¡Esto es otro de los bandos! ¿Puedo unirme a vosotros? No soy yo quien debe decirlo. Tendrás que hablar con Kodlak Melena Blanca en Yorvasker. Ese anciano tiene un sexto sentido para las personas. Te mirará a los ojos y sabrá tu valía. Si vas a verlo, buena suerte. ¡Oh! Habla con el líder y los compañeros. Esto sería como otra de las sectas. De las sectas. Te ves fuerte. Ven a Yorvasker y conviértete en uno. Creo que necesito entrenar algo más. ¿Quiénes son los compañeros? Los compañeros son mi familia. Luchamos para que otra gente no tenga que hacerlo. Conseguimos honor y gloria no solo para nosotros mismos, sino también para los otros compañeros. ¡Oh! ¡Venga! Hasta la próxima. A ver. Cor gigante, flechas. ¡Cómo mola! A ver, vamos a agarrar patatas. Ustedes me dijeron que había trigo, pero hasta ahora no encontré. A ver. Esos cultivos ya los voy a agarrar después, los de ahí atrás. A ver, vamos. ¡Uy! Y estos sí los agarro. A ver. No me quiero pasar todo el tiempo agarrando cultivos, así que nos vamos a ir. A ver. ¡Qué mulión! ¡Uy! ¡Vaya arco! A ver. Vamos a ir entrando. Objetos. No. ¿Por qué fui a objetos? Estable de carrera blanca. Nuevo descubrimiento. A ver. Me quiero fijar. Va. Después me fijo lo de las habilidades. Ahí cuando esté más tranquilo. ¿Qué ha pasado? ¿Eh? ¿Qué toqué? Ah, toqué esto. Es como una cosa para abrir los comandos que también me dijeron que servía. Pero nada. Comandos no voy a usar porque serían como Game Mode Minecraft o XP. Sería como todas esas cosas. Serían como cheats. Así que eso no voy a usar. Recuerden que... Otra cosa que les digo que... Que les digo que... ¿Cómo me vicio? Hay veces como que me vicio con algunas palabras. Y no las puedo parar de repetir. Que les digo... Que cuando... Que esto de sacar los comandos solo sirve para PC. No sirve para la consola. Eso es algo que me dijeron. Las puertas de la ciudad permanecerán cerradas mientras haya dragones rondando. Solo asuntos oficiales. Que se buscó solicita la ayuda del Sar. Traigo noticias... ¿Qué cambiaría si te dirás eso? Aparte de la verás conmigo. Bueno, no lo... Traigo noticias general sobre el ataque de los dragones. Pero te estaremos vigilando. Pagaremos lo que haga falta. Pero necesitamos más espadas para los soldados imperiales. ¿Cómo que los imperiales no? No puedo cumplir una orden así por mi cuenta. Eso. ¿Por qué no te tragas ese estúpido orgullo y le pides ayuda a Eorlum Melena Gris? Cierto. Fuera los imperiales. Como quieras. Acepto el trabajo, pero no esperas un milagro. Melena Gris o batallador. ¿Eh? ¿Qué? ¿Tienes piedras en los oídos? Te he preguntado de qué bando eres. ¿Melena Gris o batallador? No sé lo que preguntas. Te muevas por la ciudad, ¿eh? La diferencia es que los Melena Gris dieron la espalda al imperio. Y los batalladores siguieron siendo leales. Así que te lo preguntaré de nuevo. ¿Melena Gris o batallador? O como que los Melena Gris son los capas de la tormenta. Y los batalladores son imperiales. ¿Es un imperial? Melena Gris. Entonces, ¿os simpatizas con los capas de la tormenta o eres idiota? En cualquier caso, no me caes bien. Tú tampoco a mí. ¿Qué voy a ver en el imperio? Mirá, te choco. ¡Ey, contrólate! ¿Qué toqué? Ah. ¿Eh? Si toco la zeta voy como más lento. Vamos a seguir yendo. Quiero ver al Shard antes de terminar el gameplay. He venido a comprar con... ¿Vienes a charlar con esta anciana? No, no quiero charlar. A ver. Vamos a ir por acá por lo del... Desde que Helgen fue atacado por un dragón. Si uno de esos horrores... ¡Cállense! O sea, por todos lados, voces. Realmente este juego... A ver. Vamos a seguir por acá. A ver. Por acá es algo que... ...de acompañármelas con los bandoleros. Sí, 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 sí. Cállate. A ver. Vamos a entrar. Ahí. Perfecto. Acá se supone que está el Shard... ¡Uy! ¿Qué te pones? Por favor, mi señor. No es momento de imprudencias. Solo creo que... ¡Me voy, me voy, me voy, me voy! ¡Hola! Confío en que tengas algo de vital importancia que contarme. ¿Tan vital como la tienda? ¡Esa me quería pegar! ¿En medio del consejo? Eh... Tengo noticias. Un dragón ha destruido Helgen. Gerdur tiene miedo que cause voscosos. Es el siguiente. Gerdur. Regenta el aserradero, si no me equivoco. Un pilar de la comunidad al que no le gusta fantasear. Sí. ¿Y no tiene ninguna duda de que Helgen fue destruido por un dragón? ¿No sería algún ataque de los capas de la tormenta que salió mal? Eh... Sí, disfrutaba una buena amistad mientras los imperiales intentaban cortarme la cabeza. ¿En serio? Vaya. No te andas con rodeos sobre tu pasado criminal. Pero no es asunto mío a quien quieran ejecutar los imperiales. Especialmente ahora. Lo que quiero saber es qué sucedió exactamente en Helgen. ¿En donde no truco Helgen que los imperiales estuvieron a punto de ejecutar los fricandros? ¿En donde no truco Helgen? Cuando lo vi por el teléfono, llevas aquí. Iriles, tenía razón. ¿Qué dices ahora, Provencio? ¿Debemos seguir confiando en que nuestras murallas resistan? ¿Contra un dragón? ¡No! ¡Es un dragón! Deberíamos enviar tropas a Cauce Boscoso en el acto. Sí, eso. Lo que dice una chica. Lo que dice una chica. Lo que dice una chica. ¡Eso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tonto! Sí, Millar. Esta es la que me quería golpear. Si te disculpas, regresaré a mi puesto. Sí, fuera. ¿Quién te quiere? Será lo mejor. Bien hecho. Viniste a buscarme por iniciativa propia. Has hecho un gran servicio a Carrera Blanca. Y no lo olvidaré. Toma, una pequeña muestra de aprecio. Imperial, güey. Hay otra cosa que podrías hacer por mí. Tal vez algo a la medida de tus particulares habilidades. Ven, busquemos a Farengar, mi hechicero de la corte. Ha estado investigando un asunto relacionado con esos dragones y... ...con rumores sobre ellos. Y bueno, gente. Este tipo quiere que sigamos con la... ...quiere que sigamos con la campaña principal. Pero realmente voy a dejar el gameplay hasta acá. Y espero que les haya gustado. Den like si les gustó. Compártanlo con sus amigos. Acuérdense de comentar a ver qué les pareció el gameplay. Y acuérdense, sobre todo, de suscribirse. Así que, adiós, gente. Muy buenas. Y chau, chau. Aquí, Naruto. Adiós.